La noche de ayer murió atropellado al cruce de la avenida Chimalhuacán y la calle Marqueña en Neza, el conductor de una camioneta que conducía, ¿qué cree?, borracho. Se impactó para estrellarse, bueno, primero se llevó a una persona, después se impactó en contra de un poste, y pues, ¿qué le digo?, ya desgració a una familia, mientras que el personal de la CFE acudió al lugar para restablecer el servicio eléctrico por el golpe que le dio este idiota ahí al poste.